La Policía de Infancia y Adolescencia se vinculó a la campaña contra el reclutamiento forzado a menores de edad. También hizo un llamado a la comunidad para que denuncien cualquier caso que evidencie. La Policía de Infancia y Adolescencia en el departamento de Arauca se vincula a la campaña de la lucha en contra del reclutamiento forzado por parte de los grupos al margen de la ley con menores de edad. Claro que sí, en el marco de la prevención de reclutamiento forzado, la Policía Nacional, especialmente el grupo Infancia y Adolescencia aquí en el municipio de Arauca, pues se vincula de manera coordinada con las entidades. Eso es como un llamado a toda la población para que de pronto las instituciones no trabajemos solos, sino que también la ciudadanía nos ayude de pronto a denunciar cualquier tipo de vulneración, en especial casos donde se vean inmersos menores de edad en el tema de reclutamiento. Pueden de pronto acercarse, informar si se presenta algún tipo de esta índole a la línea 123 o en su efecto a la línea 141 del ICBF, que es a nivel nacional, para así nosotros como policía y Estado estar garante y estar presente y así luchar y prevenir esta clase de flagelo. El jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia en el departamento de Arauca, el subintendente José Rodríguez, manifestó que en esta región del país se han presentado algunos casos. Los casos de reclutamiento que tenemos nosotros por conocimiento son los que entran por fiscalía, denuncias como tal, la fiscalía el año pasado solamente entró una denuncia. Usted sabe que el tema aquí en el departamento es muy complejo porque la gente aquí a veces tiene el temor de denunciar, pero el Ejército Nacional en conjunto con la Policía Nacional y el ICBF ha rescatado el año pasado tres menores de edad o adolescentes de esos grupos armagen de la ley. El suboficial aseguró que en el Instituto de Bienestar Familiar Regional Arauca y en la personería de cada municipio podrán instaurar sus denuncias. El ICBF o en su municipio la personería, en todos los municipios tenemos personeros, los personeros en el municipio primero pues tienen la obligación de escuchar a la ciudadanía y cuando se presenta una alerta, que es una alerta para todos, cuando un menor de edad es víctima o se tiene indicios que puede ser reclutado por aquellos grupos armagen de la ley, automáticamente la personería o la alcaldía activa la alerta y toda activación de ruta para vincular al ICBF, automáticamente pues con el ICBF se hace un trabajo para sacar ese menor de edad o el núcleo familiar para otro lado pues con todos sus beneficios. Por último, le hizo un llamado a la comunidad para que no se deje intimidar y a la vez denuncien ante las autoridades competentes cualquier tipo de reclutamiento forzado. La invitación claramente es que nosotros nos debemos de pronto dejar intimidar y podemos denunciar, ¿por qué? Porque la denuncia como tal es como un apoyo y una fortaleza para todos para que nosotros podamos de pronto, la fiscalía pueda investigar y así se procure de pronto mitigar o garantizar que estos menores no sean reclutados y podamos prevenir. Las personas se pueden acercar a la personería de cada municipio e instaurar la respectiva denuncia si han sufrido en su familia algún reclutamiento forzado por parte de los grupos al margen de la ley.